Y esto es el pistolero Y seguimos bailando al ritmo del pistolero Y para la ciudad de los tornados Oklahoma City, Conjunto Generación Y ahí le doy un saludo a la raza de Zacatecas Y San Luis Potosí Y también le doy un saludo a la raza de Aguascalientes Y Guanajuato Y Puro Nieves, Zacatecas, mi Froy A los amigos de la página Puro Zacatecas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!